¡Suscríbete! Y este tipo de plataformas no me gusta ni lo más mínimo Si me acuerdo ya os diré dónde se consigue, ¿vale? Pero vamos, es que no lo voy a hacer En serio, no lo voy a hacer porque me estresa muchísimo ese tipo de cosas Y el hecho de eso, pensarlo ya me pone nervioso Que por cierto aquí, si no recuerdo mal, hay un contenedor de vida Y una poción La verdad es que por mucho que lo miro, llamarlo poción suena más raro aún que llamarlo por su nombre Pero bueno, en fin El caso es que la poción no la podremos coger hasta que tengamos cierta arma especial Básicamente el buberán O sea, que vamos Ah, es verdad que en la plantilla tengo lo de los jefes Si os fijáis en la parte de la derecha, más o menos a la derecha abajo Hay un tío así como con dos cuernos por cuchillos Pues básicamente al derrotar a ese hijo de fruta Pues conseguimos su arma que es el buberán y bueno, pues es muy útil Y a ver, aquí A ver, vamos a cargar el arma Más que nada porque esto está súper cheto contra este jefe En serio, el ataque cargado del tornado contra este es lo más over que le puedes hacer Fijaos, joder, por Dios mío Y aún así ha sobrevivido, es raro de pelotas Ahora, solamente tres disparos cargados Madre mía ¿Sabéis el por culo que da este jefe? Madre mía Bueno, normalmente con el tornado Aunque no lo hagas ataques cargados Pero se descarga bastante sencillo Con cuidado Que aquí hay caídas libres a la mínima Bueno, me parece que aún no hemos llegado Queda un poquitín, por así decirlo Joder, puta, tío Joder, viene motociclado Hacia mí Ahí, compañero A ver Yo de verdad es que cuando se hace oscuro Bueno, veo un poquito No sé por qué Debe ser por el brillo del monitor O cualquier cosa Pero veo lo que se hace un poco el fondo Y bueno, ahí justamente donde estamos aquí ahora Arriba es donde está el contenedor A que le interese que lo coja Básicamente brincando en la pared Luego en la otra Y metiéndote para adentro No sé Hay una cosa muy rara ahí Que yo de verdad Yo paso de hacer eso Con cuidadito ¡Uah! ¿Una vida? ¡Hostia! Es raro de pelotas Vale, sí Ya hemos llegado a la zona Donde caéis a la mínima Con cuidadito Lo curioso es que Lo dicho Veo un poco No sé si es que está hecho así a propósito Me estoy comiendo Ahora que me estoy fumando Me estoy comiendo a todos los putos aviones A ver Que lo que menos quiero ¡Uf! ¡Oh! Y encima el último me cura ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Vale, pues ya hemos llegado al jefe Pero eso sí Ya veréis que encima Con la arma de lleno ¡Mua! Nos descojonamos de este jefe De una manera increíble O sea ¡Increíble! No es muy complicado que digamos ¡Ay, Dios mío! El señor mazado Eso sí Matarlo puede matar Igual que con todos los jefes A ver, con cuidado Ahí sí me sale No Lo hago muy rápido ¡Ahí! Es que justo cuando se descongela Bueno, se rompe el hielo el mismo Lo podemos volver a congelar Y si lo hacemos bien Pues es que le metemos una humillación Que no es normal ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que así siempre son los megabans Si te sabes los puntos débiles De los jefes Es que te descojonas de ellos De una manera increíble Pues nada ¡Otro jefe derrotado! Y con este conseguimos La arma más tonta del videojuego No, lo digo en serio La más tonta de todas Para lo único que te sirve Es para derrotar al armadillo Y poco más Me gusta mucho Ah, eso sí El ataque cargado de esto es Barrer en línea recta De una manera increíble Eso sí Pero vamos Te hace la misma función el tornado ¡Ay, Dios mío! Así que nada, chicos Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Comentar, suscribiros y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices, muñayos ¡Adiós!